¿Qué significa que el iPoy fuera un producto de última generación? Con lectividad virtud, wifi y cámara de gran angular con 16 megapíxeles. Nuestra tecnología Ano Ocular se basa en un principio muy simple y muy conocido. Como todo el mundo sabe, si te arrancan un pelo del ano, te lloran los ojos. ¿Quieres decir eso que están conectados? La respuesta es sí. El diseño de este producto es el resultado de años de investigación y miles de pruebas en a los propios viajeros. iPoy es ver al mundo como nunca antes lo habías visto. Literalmente es verlo con otro ojo. Entonces, ¿por qué no utilizar el tercer ojo que nunca usamos para mirar el correo, mirar notificaciones, etc? Podríamos haberlo hecho más pequeño, quizás. Podríamos haberlo hecho más cómodo si hubo. Pero entonces no sería iPoy. iPoy es verdaderamente increíble que con unas básicas instrucciones en pocas horas seamos capaces de terminar el iPoy. Imaginen el gustazo que puede dar tener una cuenta de Twitter con 80.000 seguidores. El producir una fuerte vibración en el ano, al instante. A miles de personas a la vez. Estamos hablando de una nueva forma. Un nuevo concepto. De una nueva definición que da por el público. Puede que sea incómodo de poner. Es prácticamente imposible de quitar. Y no hablemos de la molestia de la recarga. Pero todo eso forma parte de su encanto. El iPoy es la polia. Básicamente, si no tienes un iPoy, eres una mierda de persona. Y lo sabes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!